Me podrías decir, ¿dónde estabas? Ah, tomando No te estés haciendo pendejo ¿Qué? Y dime dónde estabas ¡Ya! ¿Ya qué? ¡Cállate! No me voy a callar, José René Hasta que me digas dónde estabas ¿Con puta? ¡No! Entonces, ¿por qué chingados llegas a las seis de la mañana? Oliendo perfume barato y a culo al mismo tiempo ¿Eh? Dime ¡Pinche puto!